Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y ya que está acabando septiembre, que empezamos a entrar en octubre, bueno aunque dura semana, pero como soy imbécil yo lo digo así y me quedo tan pancho pues vamos a empezar a hablar ya de películas de terror, de esas películas que te dejan el culo totalmente abierto del miedo y hoy la vamos a hacer con una película que yo pensé que ya había visto, pero como soy gilipollas pues resulta que no la había visto que es Terrified, que es una película de uno de los payasos, quizás el payaso más terrorífico de la historia del cine de terror así que no me enrollo, mucho más y dentro intro Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, como siempre, dejadme deciros una cosa y es que este canal vendemos, regalamos, sensualidad extrema, que ¿cómo puedes conseguir esa sensualidad? Suscribiéndote a este canal, porque la gente que se suscribe a este canal son mucho más sexys No lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que dicen que 35.943 con 85 con sus respectivos descendientes son mucho más sexys de lo que ya eran y si no te dan las cuentas, que no te dan los cálculos porque solo tengo a 1900 suscriptores es porque eres de letras, así que deja de darle a los cálculos y suscríbete ya a este canal Pues como os decía al principio del vídeo, yo pensaba que ya había visto esta película y resulta que no, que yo había visto una tal All's Hallows Eve que significa la víspera de Halloween, donde una niñera se hacía cargo de unos niños y en la bolsa de chuches de Halloween encontraban una cinta de VHS donde había tres historias protagonizadas por un payaso homicida y aquí es el mismo payaso pero es totalmente otra historia y la verdad es que a mí me ha sorprendido una, por la crudeza de sus imágenes, es una película que no está apta para todos los públicos ni siquiera para el más avezado en el cine de terror y dos, que el payaso da auténtico pavor yo es que me he hecho caquita o sea, cada vez que aparece he cagado a Guilla y es que el argumento de la película no puede ser más sencillo, más simple y es que este payaso se encuentra con unas chicas sucesiona con ellas y las quiere matar y va matando a toda aquella persona que se encuentre por el camino porque no tiene otra motivación que matar simplemente está ahí tampoco dice ninguna palabra durante toda la película pero da mal rollo o sea, tú ves la silueta de este payaso y cuando gesticula que más que un payaso es un mimo hace cosas muy raras y la verdad es que da miedo o sea, cuando aparece dices hostia puta y la verdad es que el maquillaje de esta película es increíble no sé cuánto ha costado porque aparenta que es una peli muy barata de hecho la imagen es súper cutre parece que está rodada con un Nokia 3310 pero los efectos especiales de maquillaje son increíbles y otra cosa que me gusta y a la vez me sorprende de una película de estas características aunque sea del 2016 yo la he visto el otro día y la verdad y la podéis encontrar en Prime Video me sorprende que sea tan cruda y desagradable es una peli que quiere que lo pases mal no porque tenga muchos sustos ni más no, no quiere desagradarte es una peli que necesita que estés incómodo durante toda la película ya no solo por la calidad de imagen repito que está grabada con 4 píxeles y un móvil antiguo que reproduce a 3 frames sino que todas las acciones todos los asesinatos son excesivamente crueles son demasiado desagradables y eso como espectador te impacta porque no sueles ver este tipo de crímenes están explícitos en una peli de terror y luego en la figura del payaso asesino la verdad es que siempre que aparece en la película da la sensación de que hagas lo que hagas estás jodido ya en la película de Al Hallows Eve madre mía como inglés macarrónico ya jugaba con la idea de que era un ente sobrenatural que era imposible que le pudieses hacer nada porque él iba a acabar contigo de todas las formas posibles o te iba a mutilar y joderte la vida de por vida es que soy un auténtico poeta ya lo veis aquí vuelve a ser lo mismo todo lo que intenten hacer las protagonistas da igual porque siempre va a aparecer siempre va a ir detrás de ti es un asesino implacable es súper cruel además súper explícito y juega la película con un humor negro que dices es que no sé si me ha hecho gracia o de verdad quiero pegarme cuatro tiros porque no sé qué coño estoy viendo y es una peli que se ha ganado ya su estatus de película de culto la verdad es que hay mucha gente a la que le encanta esta película de hecho su éxito ha provocado que este año se estrene la segunda parte seis años después de esta primera parte y que va a durar dos horas y veinte según he leído y su director tampoco es que dirija mucho más bueno dirigió una película llamada Frankenstein contra la momia que si queréis algún día la reseñaremos en el canal porque eso tiene que oler vamos a requesón eso tiene que oler terrible es malísima y que tampoco es que haya hecho mucho más tampoco es que tampoco creo que tenga demasiado talento el director sino que se basa en la cultura de las imágenes con un maquillaje increíble es que no sé es una peli que o te gusta mucho o te puede echar para atrás de otras maneras inimaginables y es que tampoco puedo profundizar mucho en el argumento de la película porque básicamente apenas tiene es que apenas son sucesiones de imágenes y cada cinco o diez minutos va a morir alguien de una forma terriblemente o sea es que el argumento es dos chicas intentan escapar de este asesino y va matando a todo lo que se le ponga por el camino y mucho más es que tampoco tiene grandes diálogos tampoco es que sea excesivamente detensa pero si consigue dar mal rollo es rara es una peli rara es una peli que consigue que que te deje mal cuerpo y eso es muy difícil en una peli de terror hoy en día y sinceramente esta lo consigue sinceramente pero tampoco es para estómagos sensibles así que yo diría que si la queréis ver os puede gustar pero repito es bastante desagradable al mismo tiempo podéis pensar que es una de las peores películas de terror que habéis visto en vuestra vida eso ya depende de cada uno ahora bien que he leído que ha costado 35.000 dólares la película tiene unos efectos brutales todo el efecto gore que tiene la película es increíble la verdad no sé cuánto habrán pagado a los actores pero lo que viene siendo el maquillaje es brutal 35.000 dólares y en cuestión de efectos especiales de gore la peli es increíble de verdad unos efectos brutal igual pagaron a los actores con lacasitos o con conguitos no lo sé pero lo que viene siendo en esos momentos gore lucen espectacular la verdad y son muy muy desagradables así que hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado le dais un like que yo lo vea os suscribís por favor que estamos cerca de los 2.000 suscriptores apenas 70 y me haría mucha ilusión llegar a ellos y que nos vamos a ver en el siguiente vídeo dale un like no sé me ha crecido pelo de repente de la espalda no es Lady Halen que está por ahí que se ha colado di algo vamos a despedir el vídeo pues venga despídelo tú ya adiós así ya de repente ¿no? sí está sin salir muchos días y lo despideras así claro ah pues muy bien pues venga ya